¡Suscríbete al canal! Teología, latín, más teología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? No vas a tener hijos, te vas a quedar solo, solo. Usted es Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar. Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes. Debe de tener enemigos muy poderosos. Los tengo. Está enterado de que estamos en una guerra, en una guerra impúdica. Sugerirle que afloje un poco con el tema de la corrupción, nada más que eso. ¿Usted cree que me voy a callar por miedo? ¿De dónde ha sacado el disparate de que puede ganar el polio? ¡Bergoglio! ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papa? ¡Bergoglio! Él puso al evangelio en su sitio, el sitio de la lucha contra la pobreza. ¡Bergoglio! Y pedile que recen por mí. ¡Bergoglio! Gracias por ver el video